Míralo Míralo Ay Papi, estoy en el patio Ahora vamos para el cuarto Cuarto Ahora tengo como se, vamos para la cocina otra vez Papi, ya para la cocina Vamos a darle un poquito de agua Porque tu sabes que a mi me gusta el agua Como buen Saiyajin me gusta estar hidratado Listo para la pelea Me preparé esta mini hamburguesa ahí como derrapeé Es que no he comido, no he comido Entonces necesito comer por lo menos algo para salir para la calle ahora Ay Mira, ahora yo si quedé lindo con este aguacero Oh Ya me daño el día El barranquero que se respete Se bañó en el agua lluvia Y también en el chorrito Unos la vacilaba con el chorrito ahí Tan, 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 tan Ah si, que vaina bacana Ah si, bandida Ah, primacho que más con toda la vaina No joda, mira ve, ya es campo Ahora vamos a tratar de El pequeño, el poquito sol que nos queda Tratar de grabar Bueno mi gente Estoy acá con mi primo Alfredo Se los presento Mucho gusto Alfredo Primacho De hermanazo de toda la vida Vamos hoy papi de paseo Pa' Puerto, pa' Puerto Vamos a A probarlo con el hotel de camarón De por allá Vamos pa' esa Eso Vamos pa' esa firme Papi que estas muy hundado Papi, estas muy hundado papi La gasolina para arriba Esta cara, esta cara Papi, esta cara Papi, me vas a tocar Comprar motos Gente, les cuento que yo La primera vez que Fui a probar los comitines de camarón de puertos Me llevó mi primo Excelente Los sabores, la preparación En verdad estuvo muy buena Entonces vamos a mostrarles a ustedes Como son estos cocteles de camarón de puertos Que son muy famosos Y bueno Vamos a compartir un poco con ustedes Y con mi prima Yo que esta por acá Pero ve El propio coctel de camarón de puertos Papi, ve Tiene ostras Camarón Camarón Cipipipi, caracol Cazuela Y pulpo Acabamos de llegar acá A los propios cocteles camarón de puertos Deliciosos Bueno, cada quien tiene su toque Vamos a probar Vamos a probar uno Y vamos a ver cuánto cuesta Y a qué saben Es decir, qué sabor tiene Si es firme, ok Vamos pa' esa Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Yeah, I'm waiting through the summertime For the sun to come around Come around Bueno papi, ve Ya tengo mi propio coctel de camarón De acá de Puerto Colombia Así que Vamos a probarlo Pero antes Los ingredientes Que le echo Cilantro Le echo agua de ajo De ajo, verdad? Sí Le echo cebolla Salsa de tomate Mayonesa También tienen obviamente los camarones Y... Picante y limón Picante y limón Papi, esta mañana se ve Monocuco guayabero Así que vamos a probarlo Para ver a qué sabe esta vaina Venga pa' acá Buena, buena, buena Buenísimo Espérate a ver que yo lo pruebo Vamos a primacho Qué vaina tan buena Y... Los mejores cocteles de camarón Para mí son los de Puerto Y bacano porque está frente al muelle De Puerto Colombia Y ahora les voy a mostrar el muelle La recomendación también es para que vengan acá a Puerto Colombia Y te compre tu coctel de camarón de 8000, 10.000 o 12.000 barritas El mío es de 10.000 pesitos Ay, mijo, como yo me caiga por acá No, te voy a echar un cuento Primaño, mire esa belleza Papi, mira el mar, está bello Hola, qué vaina buena Papi, coctel de camarón Coctel de camarón Muelle de Puerto Colombia Mar, brisa Esto es Cota Esto es Barranquilla Esto es Prado Mar Esto es Puerto Colombia Esto es mi país No joda, mi llave Esto lo bacano de ser colombiano y barranquillero Que es lo más, que es lo más chévere Jajaja Señor Mayo, ya se está bajando el sol Algo que quieras agregar acá en el muelle de Puerto Colombia La verdad es que si miramos acá, está súper lindo Se está viendo el ocaso Vemos cómo se junta Puerto con Sabanilla Cómo, digamos, se confluyen las aguas Y joda, le da ganas a uno de tirarse al mar, man Yo estoy que me tiro aquí, estoy que me tiro y yo no sé Yo te voy a descalabrar por marica Ya salimos de acá, del muelle de Puerto Colombia Si usted no ha venido a Puerto Colombia A comerse un coctel de camarón Y aprovechar el muelle de Puerto Mi llave tiene que hacerlo Porque en verdad esto es una experiencia Una actividad que debería hacerlo Hágalo mi llave, disfrute de nuestro mar De nuestras comidas caribeñas Y pues nada papi Disfrútelo, disfrútelo Que esto es Caribe, esto es Costa Esto es nuestra tierra Y hay que amarla Música ¿Qué? ¿Te mojaste? ¿Un aguacero? Ah, vinculé aguacero, mira Hola papi, estoy listo Yo me encuentro acá en Con Barranquilla Porque vamos a ir a una convención de terror Que se llama Terror Fest Vamos a ir a la convención Vamos a mostrarles un poquito como se ve el evento Entonces vamos para esa Vamos a probar eso Eso Música Bueno y yo me encuentro acá con el brother con Andrés ¿Cómo se llama tu estado Andrés? Arma tu disfraz Barranquilla Nosotros le armamos el disfraz a las personas como ellos quieran verse Es una nueva alternativa donde tenemos todo lo que es terror Y para que luzcan lo mejor en este Halloween Pero te cuento Andrés que esos disfraces, esas mascaras que he visto están geniales Miren por ejemplo esta vaina Joda mi llave, esta vaina es increíble Total, total Música Acá tenemos realmente mascaras de todos los precios como dijo Andrés Como de 40, 50, 80, 100, 220 Así que invitados a que vengan acá al stand de Andrés Les voy a dejar acá el Instagram de ellos para que vean su Instagram Y pues de alguna manera hagan pedidos o vayan a visitarlo en el local que tienen Claro que si Hey ustedes quieren ver algo Yo estaba como que ahí relajado Y se me apareció esta vaina al lado Joda Miren esta vaina, yo me voy de aquí Y aquí sigue lloviendo Todo el día lloviendo Todo el día de lluvia pero delicioso Bacanísimo El clima estuvo bacano La pasamos delicioso Nos comimos nuestro coqués de camarón Fuimos al Terror Fest El Terror Fest Mejor dicho La pasamos La playa, el ocaso La pasamos bacano Para finalizar este video, bacano que estén con nosotros Acá con mi primacho Pasamos un momento increíble Ya saben que Me pueden seguir acá a mi Instagram Que se los voy a dejar acá Y si quieren seguir a mi primacho Les voy a dejar acá el Instagram de él para que lo sigan Que dale like al video Compártelo En verdad me hace muy feliz Que también te suscribas a este canal Y que estés pendiente de todos mis videos Sin más nada que decirles Espero que se cuiden muchísimo Espero también verlos en un próximo video Y ya saben Nos pillamos Chao pues Chao pues